El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los leones del escogido versus los tigres del ISEI que corresponde al 20 de octubre en esta liga profesional de béisbol de República Dominicana. Este partido será transmitido en el país de República Dominicana a partir de las 5 de la tarde y de igual manera que están además horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Tigres del ISEI y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024-2025 en cualquier parte del mundo lo pueden hacer a través de la suscripción del MLB TV. Así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones y es que los leones del escogido se encuentran en el primer lugar y de manera invicta con 3 victorias y 0 derrotas y los Tigres del ISEI se encuentran en el tercer lugar con 2 victorias y 2 derrotas. Así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo.